Por qué no te dejas de hablar, no te estoy escuchando No te imagino en el mar, de ti me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti, y sentir contigo Sé que no perdió, yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando Tanto, tanto amor, los dos disinuando Me vale cualquier lugar, pero de monos brisa Tanto, tanto amor, ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti, y sentirte contigo Sé que no perdió, pero yo, no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando Tanto, tanto amor, los dos disinuando Quiero crecer en ti, y sentir contigo Sé que no perdió, pero yo, no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando 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 Tanto, tanto amor Gracias.